Gracias por ver el video. Visítanos en J Fierros. Tenemos todo lo que necesitas para tus proyectos de construcción, ornamentación, carpintería mecánica y soldadura. Contamos con el más amplio surtido de herramientas manuales y eléctricas e inalámbricas para profesionales y aficionados. Descubre nuestra variedad de productos de alta calidad a precios competitivos, además de asesoramiento experto para ayudarte a elegir la herramienta adecuada para tus necesidades. Visítanos y encuentra todo lo necesario para llevar a cabo tus proyectos con éxito. J Fierros, una empresa de chía para chía, donde la calidad y el servicio no son un lujo. Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes y seguidores. Muchas gracias por permitirnos el ingreso a sus hogares. Estos son nuestros titulares. Así se llevó a cabo el primer día del Congreso Regional de Libertad Religiosa, evento liderado por la Universidad Militar Nueva Granada y la Administración Municipal de Chía. Hablan los protagonistas. Se cumple un año de funcionamiento de la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo en la Ciudad de la Luna. Detalles en minutos. En cuanto a la información regional, dos lamentables accidentes se registraron en las últimas horas en las vías departamentales. Todos invitados este 16 de julio a conmemorar junto con los bolqueteros independientes de Chía, la caravana de la Virgen del Carmen. Canal 8 del lado de nuestros jóvenes artistas. Hoy viernes con una apuesta única, innovadora y con el sello de Cundinamarca. J. Fierros corona al rey de los atornilladores. Este 14 y 15 de julio en la sala de ventas de J. Fierros Chía participa gratis en el campeonato del taladro más rápido de la sabana. J. Fierros. Atornilla el mayor número de tornillos en el menor tiempo posible y gánate un espectacular taladro percutor inalámbrico. J. Fierros. Donde la calidad no puede ser un lujo. J. Fierros busca al rey de los instaladores en Chía. Este 14 y 15 de julio participa en el campeonato del atornillador más rápido de la sabana. J. Fierros. Atornilla el mayor número de tornillos en el menor tiempo posible y gánate un espectacular taladro percutor inalámbrico. J. Fierros. Como premio al rey de los instaladores. J. Fierros. Donde la calidad no puede ser un lujo. J. Fierros. Donde la calidad no puede ser un lujo. precisamente en este espacio de participación, diálogo y agradecimiento a todos los sectores religiosos y a estas congregaciones que realizan un trabajo tan importante en Chía. Bueno, a través de la Secretaría de Gobierno, de la Dirección de Asuntos Religiosos, estamos trabajando este importante evento de libertad religiosa que tiene unos componentes muy importantes desde crear esa conciencia y ese ejercicio de la libertad de cultos, un tema constitucional, un tema donde hemos venido trabajando articulados y cómo el componente religioso tiene una incidencia social muy importante dentro del territorio, así que hoy nos acompañan las diferentes congregaciones, las diferentes iglesias, así que estamos muy contentos de poder brindar este espacio que nos permita esa construcción de tejido social que tanto hemos trabajado durante nuestra administración. Alcalde, es importante también resaltar la ayuda, el espaldarazo, ese brazo de la academia en esta oportunidad de la Universidad Militar Nueva Granada que también nos ha ayudado mucho con estos encuentros y estas iniciativas. Claro, lo que aquí estamos propiciando es un espacio evidentemente académico que permita entender un poco la connotación que tiene el aspecto religioso dentro del territorio, dentro de la sociedad y por supuesto que desde la academia agradecer a la Universidad Militar que va a dar esos aspectos que van a permitir que desde las congregaciones podamos tener un trabajo en comunidad y en territorio. Más temprano hacíamos una transmisión de Facebook Live y con esto termino y es precisamente agradecer el trabajo social, pero también el aporte que le realizan a la sociedad de estas congregaciones y religiones, entrega de útiles, ayuda en el tema de la pandemia, entrega de mercados, asesoramiento, después de la pandemia también ayudaron un montón. Yo creo que en este escenario el trabajo social, el fortalecimiento de valores ciudadanos se hace a partir del ejercicio de estas congregaciones, de estas iglesias y por lo tanto es importante que también conozcan la parte institucional, el aporte que la administración municipal hace a través de su plan de desarrollo a las comunidades para fortalecerlo a través de ese canal que tienen ellos de comunicación directa con nuestros ciudadanos. Alcalde, muchas gracias. Mañana también los esperamos acá en el Auditorio Ciamais de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Aquí estaremos, así que la invitación abierta para que todos puedan acompañarnos en estos importantes eventos de la administración municipal. Para finalizar este informe especial nos acompaña el director de Asuntos Étnicos, Raciales, Religiosos y de Postconflicto del municipio de Chía, el doctor Alejandro Pedreros, que nos va a dar a conocer un balanza en referencia a un tema muy importante que hablaban en el marco de este evento y la apertura y es el diálogo y la política pública de libertad religiosa al interior de la Ciudad de la Luna. Muchas gracias, doctor Pedreros, por atendernos como siempre y bienvenido. Muchísimas gracias, Victoria. Sí, este fue un día bien interesante, bien importante, con un balance positivo, donde hubo un encuentro interreligioso de varios líderes de las diferentes iglesias y organizaciones del sector religioso del municipio de Chía. También hubo un tema de talleres, de experiencias de diferentes líderes también que son defensores de la libertad religiosa. Este congreso, este día, era muy importante porque eso hace parte del seguimiento que le hacemos a la política pública de libertad religiosa dentro de nuestro municipio. Como saben, nosotros a través del decreto 820 del 2019 se creó esta política y asimismo la mesa de libertad religiosa, donde juegan un papel muy importante porque es que no solo estamos hablando de un tema de evangelización y que un tema ya de doctrina dentro de las religiones. No, esa política es más que todo para buscar la convivencia, la paz, la resolución de conflictos, que toda esa labor que hacen las iglesias dentro de nuestro municipio, con las personas, pues es algo bien valioso y bien importante, porque construyen comunidad, cambian las vidas de las personas, muchos flagelos de la sociedad. Estábamos hablando en esta conferencia sobre los suicidios. Entonces, es un tema que las iglesias al interior ayudan y cooperan con estos temas. Entonces, un balance bien importante, una experiencia académica también muy interesante y bueno, invitarlos el día de mañana para que continuemos con este congreso 8 de la mañana a 1 de la tarde. Claro que sí, doctor Pedreros. También es muy relevante resaltar, como siempre lo hemos mencionado nosotros, durante este mes en el marco de este importante congreso de libertad religiosa sobre el trabajo articulado precisamente con la Universidad Militar Nueva Granada que hace presencia, los acompaña, los ayuda a difundir y desde la academia también a entregar un punto de vista social e innovador en el marco de estos importantes temas. Sí, así es. La Universidad Militar ha sido un aliado estratégico para nosotros, nos ha ayudado con muchas capacitaciones, no solo con este congreso que estuvo muy pendiente, muy bien organizado, sino a través de otras diferentes capacitaciones que hemos hecho en colegios, universidades, juntas de acción comunal y con comunidad en general sobre diferentes temas, diferentes temas, pues todo con relación a la política pública de libertad religiosa, pero son temas muy interesantes para la comunidad como el respeto, la tolerancia, el liderazgo, el emprendimiento, son variados temas que maneja la política pública y entonces esta parte que ha realizado la Universidad Militar ha sido interesante y ha sido beneficioso para la comunidad que nos ha acompañado. Claro que sí. Por último, hoja de ruta, cronograma, ¿qué se tiene estipulado en los próximos meses y días? En los próximos meses vamos a realizar unos talleres bien importantes, seguimos trabajando con la comunidad, seguimos trabajando con los jóvenes a través de los colegios, las universidades, en diferentes temas también, diferentes temas de emprendimiento que, digamos, necesitamos afianzar esos temas y más que todo desde los jóvenes. También vamos a trabajar unos temas experienciales con la comunidad, pues con las juntas de acción comunal, con la comunidad en general, donde va a ver cómo participar dentro del municipio, va a ver también un tema de liderazgo, cómo ejercer ese liderazgo, pero ese liderazgo no constructivo, ese liderazgo constructivo más no destructivo, porque a veces uno tiene que saber liderar en su comunidad, entonces tiene que aportar, tiene que resolver los conflictos, tiene que, digamos, esa parte de trato a la gente, tiene que ser de una forma muy especial, porque todos obviamente pensamos diferente, todos somos mundos diferentes, y el líder lo que hace es eso, unir la comunidad. Entonces, son variados temas que vamos a realizar en los próximos meses. Claro que sí. Doctor Alejandro Pedreros, muchas gracias por sacar el tiempo, atendernos y reconocemos precisamente esas iniciativas y esa labor social que vienen adelantando varias iglesias, varias congregaciones y cultos religiosos, y muy atentos también a lo que nos quieran contar. Claro que sí, Victoria, muchísimas gracias a ti, al Canal 8 por este cubrimiento y por, bueno, estar muy pendiente de nosotros y de las actividades que realizamos en la Alcaldía, y en este caso a través de la Dirección de Asuntos Técnicos, Religiosos y Postconflicto. Continuamos con la información de interés general, pues hace un año se inauguró en la Ciudad de la Luna la Agencia Pública de Empleo. Esta iniciativa ha liderado diferentes actividades que lo que buscan es ayudar a los habitantes, no solamente de Chía, sino de la región, a ubicarse laboralmente. De esto se trata. Jalde, muchas gracias por atendernos y bienvenido. Bueno, no, de verdad que estamos muy contentos con este trabajo de un año de la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo a través de la resolución que nos otorgara el Ministerio del Trabajo y que permite que tengamos esa orientación, que tengamos esa articulación con el sector empresarial, ya 264 personas que han logrado emplearse gracias a la gestión que viene realizando esta importante dependencia. Así que el reconocimiento para los empresarios que se vinculan. Sabemos que Chía es un oferente de servicios y asimismo lo hemos sabido interpretar para vincular a las empresas, sumado a los incentivos que tenemos en el Acuerdo 182, que permite que el empresario que llegue a la ciudad, quien era empleo, no pague ICA al 100%, sino hasta después del quinto año, primer año 10, segundo 30, luego 50, luego 80 y finalmente el 100%. Es un estímulo que garantiza además la posibilidad de que muchas personas tengan ofertas laborales. Sabemos que hoy la dinámica de las redes sociales permite difundir de manera amplia las diferentes colocaciones, las diferentes ofertas de empleo y creo que hemos venido trabajando además en un componente muy importante como lo es la inclusión laboral, que personas en condición de discapacidad puedan acceder. Ya tenemos 264 colocaciones efectivas y 30 que hemos desarrollado con personas que están en condición de discapacidad. Alcalde, un tema muy importante también que vale la pena contárselo a todos nuestros seguidores y televidentes sobre el martes de empleabilidad. Es una estrategia que ustedes buscan precisamente para engranar a las empresas con las personas que se quieran ubicar laboralmente. Claro, tenemos un censo bien importante de empresarios, de empresas y cada martes vamos haciendo unas ruedas de empleabilidad donde lo que buscamos es que ellos vengan a esas ferias podamos con la preselección de las personas que tenemos en base de datos generar ese empleo. Hoy sabemos que el déficit en tema de empleo es muy alto no solamente para la región sino para el país y la informalidad va creciendo. Si bien Sabanacento tiene uno de los productos internos brutos más fuertes el PIB más fuerte del departamento también sabemos que en esa oferta de servicios tenemos que trabajar por aquellas personas que no han garantizado la empleabilidad y sobre todo iniciar desde el proceso de formación educativa en los colegios la articulación que se tiene con SENA los ciclos propiedúticos que garantizan que los chicos pasen de técnicos, tecnólogos a profesionales y que tengan claro esa visión de proyecto. Así que invitarlos a los martes de empleabilidad a que conozcan esas orientaciones que se dan de cara a cómo actuar en una entrevista qué debo decir la pertinencia frente a los datos en lo que se presenta en una baja de vida todas esas orientaciones con el equipo profesional de la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo. No nos podemos despedir de esa transmisión de Facebook Live porque muy temprano hacíamos presencia en el primer Congreso Regional de Libertad Religiosa dio usted una intervención muy interesante en el marco de la participación de la familia y de los valores que generan estos entornos religiosos al interior de Chía. Yo creo que cada una de estas congregaciones tiene un aspecto bien importante y es que trabaja con comunidad, trabaja con familia y eso pues tiene que tener una incidencia en territorio así que la invitación desde este escenario que hoy realizamos que es evidentemente académico es cómo fortalecemos los lazos de estas congregaciones con sus comunidades con la institucionalidad para fortalecer a través de los valores el trabajo que se realiza en cada uno de los aspectos de nuestro plan de desarrollo. Por último y rápidamente están trabajando ustedes en una iniciativa muy importante que es precisamente esa política pública de libertad religiosa junto con la Universidad Militar y con demás academias. Creemos nosotros que en el marco de la política pública tenemos que fijar metas de corto, mediano y largo plazo que permitan además en territorio aterrizar ese componente de trabajo social que realizan las diferentes religiones, cultos que se tienen al interior del municipio respetando, tolerando, coexistiendo garantizando el respeto y por lo tanto pues creo que hay que fijar una ruta que se permita con unas actividades enmarcadas dentro de la política que sean medibles y que puedan conducir al alcance de los logros que tenemos como ciudad. Las personas que no pudieron asistir el día de mañana también a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Ocea Maíz. Auditorio Ocea Maíz, estamos con la Universidad Militar en este importante evento que lidera la dirección de asuntos étnicos, raciales, religiosos y el postconflicto. Alcalde, muchas gracias por atendernos. A ustedes, muchas gracias. En cuanto a la información regional se registraron dos lamentables accidentes en las principales vías del departamento de Cundinamarca. De esto se trata. Buenos días, Capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Hombreos de Cundinamarca. A continuación voy a enviarle el reporte de las diferentes emergencias y actualidades presentadas el día de ayer, en donde infortunadamente tuvimos dos casos complejos. El primero de ellos en jurisdicción del municipio del colegio, exactamente en la vereda Pradilla, donde un vehículo de transporte de alimentos pierde el control y enviste a tres menores de edad que venían cruzando la calle. Infortunadamente, en el sitio muere una menor de edad, otra es remitida a los centros asistenciales. Esta emergencia se atendía por el Cuerpo Hombreos del municipio de San Antonio del Tequendama, de Mesitas del Colegio, Cruz Roja y centros hospitalarios. El segundo caso se presenta en jurisdicción del municipio de Lenguasaque, en donde dos menores de edad, uno de 14 y otro de 11 años, se encontrarán realizando algunas actividades de nada. Infortunadamente, pues, los jóvenes son reportados inicialmente como desaparecidos. Se hace la activación inmediatamente del Cuerpo Hombreos del municipio de Chocontá y de Huaté, asimismo personal de la Cruz Roja y Policía Nacional. Sobre aproximadamente las 9 de la noche es encontrado el primer cuerpo de uno de los jóvenes y el segundo sobre las 10 de la noche. Infortunadamente, pues, los dos jóvenes son encontrados sin vida. Se trata de dos jóvenes de 14 y 11 años, al parecer, pues, hermanos y oriundos de la zona. Se hace la entrega del escenal personal del set. Vamos a un pequeño compromiso comercial, pero cuando regresemos, tenemos información municipal y de interés general. No se desconecten. ¡Gracias! 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 Video llamadas para extorsionar. A través de dos llamadas de números desconocidos los contactan. Al contestar, aparecen en pantalla imágenes de personas teniendo relaciones sexuales o imágenes de contenido íntimo. Graban la llamada, sacan capturas de pantalla y luego viene la extorsión. Mensajes intimidantes, amenazando con publicar esas capturas de pantalla, manifestando que es un violador, pedófilo, entre otros. La seguridad en línea es una preocupación muy importante y es fundamental tomar medidas para protegerse contra posibles amenazas. El GAULA de la Policía le recomienda, primero, no acepte videollamadas de números desconocidos en aplicaciones de mensajería instantánea o a través de sus redes sociales. Asegúrese de conocer bien a la persona antes de aceptar cualquier interacción en línea. Configura adecuadamente la privacidad de sus redes sociales para limitar información a personas desconocidas. Si experimenta ser víctima de esta modalidad, denuncie inmediatamente ante la línea nacional 165. Recuerde que la educación y la conciencia son fundamentales para protegerse. Por eso informamos de estas nuevas modalidades en nuestro Instagram y Twitter. Síguenos como arroa gaulapolicía. Vecino, ¿qué pasó? ¿Por qué la cara larga? Si le contara. Anoche se nos metieron y se robaron todo el producido. No me diga. ¿Ya denunció? Nah, qué va. Nunca pasa nada. Vecí. Si no denuncia, está ayudando a que nada pase. Denuncie. ¿Será? La Fiscalía General de la Nación dispone de la línea 122, la página www.fiscalia.gov.co y de distintos centros de atención para presentar denuncias que permitan la captura y judicialización de personas implicadas en la comisión de delitos. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. ¿Y usted ya denunció? Buscando herramientas en Chía, ven y visítanos en J. Fierros. Tenemos todo lo que necesitas para tus proyectos de construcción, ornamentación, carpintería mecánica y soldadura. Contamos con el más amplio surtido de herramientas manuales y eléctricas e inalámbricas para profesionales y aficionados. Descubre nuestra variedad de productos de alta calidad a precios competitivos. Además de asesoramiento experto para ayudarte a elegir la herramienta adecuada para tus necesidades. Visítanos y encuentra todo lo necesario para llevar a cabo tus proyectos con éxito. J. Fierros, una empresa de Chía para Chía, donde la calidad y el servicio no son un lujo. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. En cuanto a la información municipal, la Asociación de Volqueteros Independientes de Chía nos tiene una invitación muy especial para conmemorar las fiestas de la Virgen del Carmen este domingo. Un saludo nuevamente muy cordial a todas las personas que a esta hora de la mañana nos han acompañado durante todos estos sucesos que como lo hemos registrado nosotros enmarcan las diferentes actividades e iniciativas que ustedes merecen conocer. En esta oportunidad desde los volqueteros independientes de la ciudad de la Luna nos acompaña el señor Jorge Cajica que nos va a dar a conocer una invitación muy importante para todos los habitantes, no solamente de Chía sino de la región. Don Jorge, bienvenido a nuestro medio de comunicación y ¿de qué se trata? Señorita Victoria, muy buenos días. Pues en este momento vengo en parte de la representación de la Asociación de Volqueteros Independientes de Chía, Asovinchía, a hacer la invitación muy cordial a los que nos quieran acompañar el día domingo a la caravana y celebración de la misa en honor a la Virgen del Carmen. Entonces pues va a haber una caravana, vamos a salir desde el Parque del Consejo, vamos a recorrer las calles de la ciudad y llegaremos a un punto en la vereda Fonqueta en la cual donde se va a decir la misa, van a haber eventos, van a haber premiación de los vehículos y pues para todo el que quiera acompañarnos y pues va a haber un bingo, van a haber varios premios y muchas cositas más para ¿para qué? para pasar un día muy chévere en honor a la Virgen del Carmen. Claro que sí, don Jorge. Es que fuera de cámaras estamos hablando precisamente con los volqueteros independientes que la invitación es que las personas se vinculen, se apropien también de estas diferentes actividades e iniciativas. Narrámosle un poquito a todos los televidentes el cronograma y los horarios que van a manejar. Pues nosotros vamos a manejar estos horarios, nosotros vamos a manejar el horario de encuentro, nos vamos en el Parque del Consejo a las 7 de la mañana y luego pues empezamos la caravana que va a ser saliendo por la glorieta de, que todos conocemos como la glorieta de Chapelli, subimos hacia la esquina del Matadero y cogemos la ruta del Anillo Vial, llegamos a Jumbo y bajamos por McDonald's hasta la calle 29, de la calle 29 nos bajamos a la carrera novena y de la novena posteriormente a La Chilacos y nos vamos ahí sí hacia Fonqueta, al punto donde nos vamos a encontrar, a donde va a ser la misa primero que todo, enseguida el almuerzo y después pues ya nos procedemos a las premiaciones de los carros y luego para pasar una tarde bien amena, el bingo, para que todos estemos integrados y pasemos un día muy chévere, muy elegante. Claro que sí, pues don Jorge, una vez más, muchas gracias por darnos a conocer estas bonitas iniciativas que enmarcan la conmemoración de la Virgen del Carmen, todos invitados y allá los esperamos. Nosotros también los esperamos a ustedes y a su grupo para que les gusten una deliciosa gallina. Claro que sí, muchas gracias a todos ustedes, un abrazo fuerte y que Dios los bendiga. Y para finalizar esta misión los dejamos con las historias de los jóvenes artistas de la región y las recomendaciones musicales. De esto se trata. En esta oportunidad nos acompaña Roby de la Cruz, un joven artista de la Guajira, pero sí paquireño de corazón. Roby, muchas gracias por atender este diálogo y bienvenido a nuestro medio de comunicación. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, de verdad me siento muy contento de poder estar acá compartiendo mi música. Y bueno, nada, para toda esa gente linda de Chía. Claro que sí, es que usted se ha comunicado de prensa y usted es una persona muy polifacética, muy integral, que nos alegra también dar a conocer esas historias de nuestros jóvenes, futbolista, bailarín, artista, compositor. Hablamos un poquito más de esa hoja de vida. Bueno, lo del fútbol es algo ahí, un sueño cruzado que tuve. No pude seguir con ese sueño. Después comencé a hacer música desde muy pequeño, también componiendo mis primeras canciones. Y también estoy incursionando en este momento como productor musical. También tengo un proyecto que se llama La Fría Records, acá en Zipaquirá. Y acá estoy trabajando con varios artistas a nivel, por así decirlo, nacional, con varios artistas en proyección. Claro que sí, Roby. Hablemos un poco también en referencia a esa situación vida por el COVID-19. ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo lo afrontaron ustedes acá desde la sabana de Bogotá? Bueno, fue algo realmente crítico. Por ejemplo, en mi caso estuve bastante un tiempo, bastante mal también por toda esa situación, pero lo aproveché para poder estar en casa, poder estudiar, poder hacer música, poder componer. La verdad que lo tomé bien, lo tomé bien y de verdad afrontamos eso de una mejor manera y que no era tan fácil. Por supuesto, hablemos un poquito de los sencillos, de las composiciones, de las colaboraciones que usted ha tenido a lo largo de su carrera artística. Bueno, sí, he tenido la oportunidad de poder trabajar con artistas muy buenos en la industria, que han trabajado con artistas internacionales como Pipe Flores, que trabajó con Iquillán, Tulipán, que trabajó con J Balvin también, Gerard Miuci, también estuve trabajando con él, aparte que somos a Mario, somos de... O sea, hemos estado en Santa Marta, Gerard Miuci, los Tropical Mines, J Mendoza también, parcero mío que está ubicado en Bogotá también, y él es de Valledupar también, entonces hemos estado trabajando ahí en conjunto varias producciones musicales. Bueno, con varios artistas, en Medellín también he estado trabajando, he tenido un recorrido importante, gracias a Dios, en la música, y bueno, seguimos todavía aprendiendo y logrando muchas cosas interesantes en el género. Claro que sí, persistir, insistir y nunca desistir, como lo decimos acá todos los cundinamarquéses, robo y metas, proyecciones que usted tiene a futuro, ¿cómo se ve? ¿Cómo se visualiza usted como artista? Bueno, de verdad estamos armando muy, muy, muy fuerte nuestro equipo de trabajo para poder afrontar cosas grandísimas como las que nos están pasando en estos momentos. Hay personas que ya están interesadas en nuestro proyecto, y eso de verdad que nos llena de muchísima felicidad, pero queremos apuntar a llegar súper lejos, poder hacer cosas interesantes por medio de la música también, porque ese es mi sueño, realmente es poder triunfar y brindarle alegrías a los míos, y poder ayudar también a personas, y poder motivarlos a hacer música. Hay muchísimas cosas que quiero hacer, y bueno, le pedimos a Dios salud ante todo, y poder cumplir todas esas metas, de verdad, poder llegar lejos. La mano del todo es posible, Roby, recordemos por favor, las plataformas digitales, las redes sociales, ¿dónde se pueden contactar aquellas personas que están interesadas en ver más de cerca su trabajo? Ok, me pueden contar como Roby La Cruz, se lo voy a el letrán, R-O-B-B-I-E, Robyé, se escribe así, pero se pronuncia Roby, Roby La Cruz, La Cruz, ya normal, el nombre normal, ahí pueden encontrarme en todas las plataformas digitales, o en YouTube también como Roby La Cruz, así, tal y como se escuche. Roby La Cruz. Pues nada más, muchas gracias por atender esta invitación, sacar el tiempo, darnos a conocer esas historias que nos gusta tanto, visibilizar desde nuestro medio de comunicación, y muy atentos también a lo que nos quieran compartir, un abrazo. Bueno, a ustedes mil gracias por la invitación, bueno, le pido a toda la gente que siga conectadísima con mi música, Dios los bendiga, ya saben que les trae flow goma, Roby La Cruz. Chao. La Flia Records. Hi. Volviendo al juego. Oye. Los cachos, me los pusiste hace rato, piensas que ganas en el juego, pero termino ganando, Era cuestión de monotonía, era fácil, eso se sabía, me voy pa' la cancha con alegría, que aunque te vayas bien por la orilla, Yo no soy jugueteca de nadie, ni comida barata, tampoco inalcanzable, simplemente yo soy lo mejor, en tu vida amar a alguien mejor. Yo no soy jugueteca de nadie, no soy jugueteca de nadie, ni comida barata, tampoco inalcanzable, simplemente yo soy lo mejor, en tu vida no habrá alguien mejor. Malo mía, pero perdiste el respeto, yo también perdí todo mi presupuesto, ya no hay otra forma de entenderlo, la niña ahora es la diabla, puto dinero, ahora anda en una tequila, vestidito de Gucci, preda porque puede, pero al final del día nadie la entretiene, ella compra la casa y bota los papeles. Yo no soy jugueteca de nadie, ni comida barata, tampoco inalcanzable, simplemente yo soy lo mejor, en tu vida amar a alguien mejor. Yo no soy jugueteca de nadie, ni comida barata, tampoco inalcanzable, simplemente yo soy lo mejor, en tu vida amar a alguien mejor. Como Andrea Bochely, yo no veo na', no le meto corazón, solo bicho y más na', ella parece delincuenta y anda a escapar, la bichota que era el nene y después se va. Se presiona y estaba la iglesia, yo no como de esa, mi madre me dijo cuídate de esa. El interés y el amor que cojones, ey, amor de mentiras, amor de condones. Yo no soy jugueteca de nadie, ni comida barata, tampoco inalcanzable, simplemente yo soy lo mejor, en tu vida amar a alguien mejor. Yo no soy jugueteca de nadie, ni comida barata, tampoco inalcanzable, simplemente yo soy lo mejor, en tu vida amar a alguien mejor. Una nueva, una nueva. Ay, vida. Los invitamos para que sintonicen el resumen de las noticias más importantes durante este fin de semana. También para que visite nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Canal 8, en Twitter e Instagram como arroba canal 8 regional y en YouTube como Canal 8. Si ustedes quieren darnos a conocer alguna solicitud pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerden, somos el canal de toda nuestra comunidad. En nombre de todo el equipo esperamos que tengan un fin de semana lleno de muy, pero muy buenas noticias. Un abrazo fuerte y que Dios los bendiga. Un abrazo fuerte y que Dios los bendiga. Un abrazo fuerte y que Dios los bendiga.